Amigos, antes de comenzar este video, quiero agradecerle a mi hermoso botonito, el más bonito de YouTube por haberme taggeado a mí y a Tiago en el tag del año nuevo. ¡Eh! ¡Hola, amigos! ¡Hola, qué tal! La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Hoy voy a estar haciendo un video con una de mis personas favoritas en todo el mundo. Bueno, yo... ¡Y a Tiago Sarmiento con el doble O al final! ¡Hola, mi monita! ¿Cómo estás, hermosa? Mira, hola, 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 yo... ¡Hola, perrito! Y como es enero del 2017 y todos los YouTubers están haciendo una retroalimentación del año 2016, pues nosotros no nos íbamos a quedar atrás y obviamente vamos a hacer lo mismo. Y pues por supuesto que teníamos que recordar las cosas que hicimos maravillosas entre los dos, todo este 2016 y lo que vamos a hacer el 2017. A veces es como que uno conoce personas así porque sí y no se vuelve tan amigo tuyo hasta que un día de pronto empiezan a hablar y ¡Bum! Hacen match. ¿Cómo entiendes? Ya tú sabes, mona. ¡Chócalas! El 2016, de hecho, fue el año en el que más conocí a la mona porque yo la conocí en el 2015, pero cuando llegué al 2016, ¡Bum! Nos hicimos tremendos amigos, como para arriba, para abajo, para un lado, para el otro y por delante y por detrás. ¡Ush! ¡Ush! Pesado, así le digo. Y ahora somos... ¡Inseparables! Pero esperen, no olviden que después de ver este video, pueden ir automáticamente a ver el video de Tiago Sarmiento porque ahí también hicimos un video súper chévere. Así que, mona, empecemos. Cuéntame, ¿quién fue tu persona favorita del 2016? ¡Tiago! ¿Y la tuya? Eh, 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 eh... ¡Ah! La mona soy yo. Obviamente tú, Luz, y ya tú sabes que yo te quiero muchísimo. Ahora la segunda pregunta es una serie que nos marcó a los dos en este pasado 2016. Fueron dos series. La primera es Between. Y yo diría que la segunda fue Sherlock. Nos sentamos, nos pusimos a verla y nos paramos. Es perfecta. Elemental, mi querido Tiago. ¿Cuál fue la lección más valiosa que aprendimos en el 2016? Yo creo que ser constante y tener muchísimas ganas de lograr tus objetivos te va a llevar al éxito infinito. ¿Y la frase que tú crees que nos marcó? Todo se hace con amor. Canción que nos marcó. Conciertos y eventos a los que fuimos juntitos. Sí, le digo. Fiesta de Año Nuevo de Goldfish. La convivencia de la perestroika. Fiesta de Lucho. El Club Media Fest. Gente, quiero decirles que más es un tema que habla de la violencia de género. Fiesta del Club Media Fest. Los premios Smart Films. Rueda de prensa de los Kids Race Awards. También el sofá. Fiesta de Ami. La fiesta de qué? Fiesta de Lucía. Convivencia de Galeo. Fiesta a fin de año de Goldfish. Y pues es que esas son las únicas que yo recuerdo. Y nos faltan un montón más por vivir. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso juntos? Uy, llegar a tiempo a algo. Momento que pasamos juntos que fue nuestro preferido del año. En mi parto tengo que decir que definitivamente fue la fiesta del Club Media Fest. Hola. 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 Amo a la mona. Porque amo a ti algo. Miren que ahorita vamos a ir a una fiesta. Vamos a ver cuáles han sido los resultados. Creo que nos quedan muchas. Nadie sabe. El 66% del mundo prefieren juntar de forma horrible y a la gana. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Sí, o sea, la verdad yo no cambiaría de ese momento por nada. en ese instante era como el más perfecto, estaba como abriéndome más a ti, todo lo que hacíamos lo hacíamos juntos, pasábamos como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo todo el día juntos, por eso yo también diría como es uno de los momentos más favoritos contigo a mi lado. ¿Qué no tuvieron en el 2016? ¿Qué querrían tener en el 2017? Y creo que la respuesta es obvia y es tiempo. Total, en verdad, porque pues es que yo andaba aquí con un proyecto de grado, con otras vainas, la mona estaba con Canal 13 y otras cosas y grabaciones. Siento que en este 2017, los dos, primero vamos a estar viajando mucho y segundo vamos a estar haciendo muchísimas cosas que no vamos a poder vernos tanto como antes. Pero igual tenemos unos proyectos que ustedes van a ver dentro de estos días. Y por último, propósitos para el 2017 juntos. Y para esta respuesta les recomiendo que vayan a ver mi video porque ahí vamos a sacar unos propósitos, vamos a establecerlo como si estuviéramos hablando a nuestros yos del futuro. Eso es spoiler, Tiago, tienen que ver el video. Y con esto llegamos al final de este hermoso y maravilloso video y todavía esperamos que les haya gustado un montón. Y gracias por estar tú, Tiago, aquí en mi canal desde tan lejos. Gracias por invitarme, monita, a tu canal. En serio, me encanta aquí estar contigo así este de lejitos, pero aún nos seguimos haciendo videos y viendo puntos. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, así como a esta bella mona de arroba la mona soy yo. En todas partes. Y no olviden que también lo pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Tiago Sarmiento con doble O al final. Posdata, amigos. Recuerden que estoy haciendo transmisiones en vivo en Facebook y videos exclusivos para Facebook, así que no te despegues de mi página de Facebook. Y en Instagram y en Twitter y en todos lados escríbanle Hashtag Club Iago. Y chao, chayito, chao. Mat, tengan lindos días. Oigan, se nos olvidó decirlo en el video. Perdón. Pero te queremos etiquetar a ti, querido amigo Mat, para que hagas este tag de año nuevo. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!